¿Cómo están? Bienvenidos al Mejor Podcast de la NFL, el ritual podcast para analizar las últimas dos divisiones que nos faltan antes de entrar de lleno esta temporada, que arranca el jueves. Lalito Ruiz, Omar Villarreal, Villavilla, ¿cómo están? Bien, yo estoy esperando ya para ver mis equipos del Fantasy, eso es lo que me tiene verdaderamente preocupado, por eso yo vine, porque quiero ver si puedo poner mis alineaciones a estos jugadores o no. Muy bien, yo ya tuve mi Fantasy y sobre todo tuve el placer de quitarle a una vaquera de hueso colorado a Ezequiel Elliot y aparte lo voy a tener en la banca, nomás por el gusto de fregar. Pero Ezequiel Elliot, pero sí sirve para el Fantasy todavía. No, no sirve para el Fantasy. Son puntos seguros, no muy altos, pero son puntos seguros, pero nomás por fregar. Fue como esa maravilla que dije, ¿lo quieres? Sí, mira, es mío. Ahí te vas. Y los trades son parte importante de los Fantasy, pero bueno. Saludos a Andrea Sola. Saludos. Ay, Andy, pobre. Aparte es vaquera, yo soy de Filadelfia, sí, fue lo que me dijo, ¿le vas a Filadelfia? Yo, sí, pero soy amante de joder al gente. Y aparte la rivalidad, que es muy importante. En las ligas de Fantasy, los clásicos entre los cuates, me parece que son muy buenos. ¿Lo vas a usar? No, va a ser banca. No, de hecho, hubieras agarrado a Tony Pollard, mejor. No, no, es que el punto era el objeto del deseo y por el gusto de fregar. Imagínate cómo es el Fantasy que me puede dar ese gusto. Sí, oye, que Elliot te haya caído nada más por el puro placer. Imagínate cómo está mi nombre. Sí, ha de ser. Ya Elliot, me parece que en los últimos drafts en los que yo he estado, cayó por ahí de ronda 3, incluso en algunos. El programa de hoy no tiene nada que ver con Fantasy, pero, por cierto, que sea un buen jugador en la vida real no quiere decir que sea un buen jugador en Fantasy. Eso de acuerdo, eso de acuerdo. Entonces, yo por eso estoy ninguneando en mi Fantasy, sé que el Elliot, eso no quiere decir que en el mundo real sea malo. Antes de que empiecen, en el mundo Fantasy, sé que el Elliot no me da tanto. Por eso banca. Bueno, ahora sí, ¿de qué quieres hablar? Vamos a hablar de las divisiones oeste de ambas conferencias, Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Comencemos con la Americana y comencemos fuerte. Vamos a hablar, en primer lugar, de los Kansas City Chiefs, que parece que ya no se habla tanto de los Chiefs en este off-season. Mira, va tu jefa, ¿tienes dos oficinas? Muy bien. Y aparte comiendo en todas las oficinas. Bueno, pues es que es el jefe, digamos, esos privilegios. Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs. Lalo, ¿por qué ya no estamos hablando tanto de los Kansas City Chiefs? Me parece que estamos cometiendo un error, ¿no? Porque lo estamos ninguneando demasiado. No, pero mira, la razón principal se llama Justin Herbert y se llaman los Chargers. Por esa razón, no se habla tanto de Kansas City, ni de Andy Reid, ni de esta ofensiva, que la única baja realmente significativa que tuvo fue de Chita, que se fue a Miami. De ahí en fuera, en el cuerpo de receptores, siguen prácticamente los mismos que han hecho extraordinaria dupla con uno de los mejores corebacks en los últimos años. Con Patrick Mahomes, sigue Travis Kelsey. Honestamente, es un equipazo. Otra baja sensible es la de Matthew, en la defensa. De ahí en fuera, los jefes de Kansas City son contendientes de estar en la final de conferencia. A ese punto. A mí lo que me preocupa es un tanto quién va a ocupar ese lugar de Tyreek Hill como receptor abierto. Porque sí, con Travis Kelsey, digamos, esa fórmula les ha funcionado muy bien durante muchos años, durante ya algún tiempo. Pero el otro receptor, que era Tyreek Hill, que era el que podía a lo mejor abrirle espacios a Travis Kelsey, ahora pues está Juju Smith-Schuster, ¿no? Sí. Michael Hartman, que a ver si ahora sí ya da por fin el brinco. El problema es que nunca tuvo tantos objetivos. Se fue a Sammy Watkins. Sammy Watkins, por ejemplo, ni jugaba. No figuraba. Y Sammy Watkins en cualquier otra organización sería el receptor. Si no, uno, al menos sería el dos. Aquí ni el cuarto. Sí, sí, sí. Para que te hable de eso, te hable de la profundidad. Pero si tiene suficientes armas, Patrick Mahomes. O sea, yo como aficionado, yo los hablo como aficionado. No, claro, claro que tiene armas. Yo veo que sí está como un tanto chato. O sea, y hasta en los corredores. Entonces, ese Clyde Edwards-Seller tampoco le dan como que mucha bola. Durante mucho tiempo. No sé, a mí me ha quedado dudas. Clyde Edwards-Seller fue de los líderes corredores en la liga. Sí. A ese nivel, no es un tipo que acaparan mucho. No es espectacular, reflector, nada. Nada. Pero él, a lo que va. Pero no cacha tantos pases. Es que el problema es que no lo usaban para eso. Ok. Si era listado, mostró cuatro yardas, dásela. Sí, 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 sí. No me importa, dásela. No es broma, es de mi vuelo. No, y para cachar pases. Sí, claro. Para cachar pases, pues tiene suficientes herramientas también. Más allá de que se fue Tyreek Hill, tienen a McCall Harman, que no sé si va a empezar la temporada lesionado. Pero tiene a Valdés Scantling, tienen a Juju Smith-Schuster. O sea, jugadores que no son tan llamativos, pero que sí van a aportar a la ofensiva. Híjole, Juju Smith-Schuster sí es llamativo. La bronca. Pero lleva dos años de tristeza. La cosa es que si vamos un poquito para atrás y ves cómo estaba la ofensiva de Steelers, ¿te acuerdas de cómo lanzaba Big Ben? Y que lo más llamativo de este receptor abierto era bailar en los logos de los equipos. Es tiktokero. Entonces, desde ahí viene como la debacle, pero mira, nos vemos bien. Sí, sí. Oye, por cierto, aquí Humberto Ortiz nos está escribiendo vía Facebook y nos está preguntando, ¿van a pasar el juego de rayados contra Cruz Azul mañana por Azteca 7? Sí, sí, se pasa. ¿Le respondemos o no? Claro que sí. Aquí hay respuesta para todos. Sí, el gigante de acero regresa a la televisión nacional, regresa a Azteca. Y tenemos a uno que, bueno, yo también soy parte de FUT Azteca, pero uno que está todavía más en FUT Azteca es el señor Villalbazo. Mañana vamos a estar allá, vamos a estar en Monterrey, 8.55 de la noche. Me tengo que estar en la cancha del gigante de acero. Nunca me había tocado estar en la cancha de Monterrey. Entonces, ahí estaremos, 8.55, Azteca 7. Bien, bueno. No, retomando el tema de los chips, debilidades de los jefes de Kansas City, Lalo. Híjole, no lo sé. Podría ser la baja de Tanya Matthew, pero honestamente la mayor debilidad que tiene Kansas City es que probablemente arranque lento esta temporada. Arranque lento y eso comience a generar dudas e incertidumbre alrededor del equipo de Andy Reid. Pero yo no le veo, es que honestamente lo dije al inicio, yo lo veo en la final de conferencia. Ok. Yo no le veo una debilidad, le veo como bastante balanceado a este equipo por primera vez en los últimos cuatro años. Bastante balanceado. ¿Tú cómo los ves, Villa Villa? Pues mira, obviamente nada más por tener a Patrick Mahomes, sabemos que esta liga es de corebacks, ¿no? Y que la fortaleza del coreback te puede a lo mejor hasta tapar ciertas debilidades que tengas en el equipo. Si tienes un coreback muy bueno, te podrán hacer 25 puntos en la defensiva, pero ellos pueden hacer 40 sin ningún tipo de inconveniente. Entonces yo creo que ahí es donde radica su gran fortaleza. Y a mí lo que me llama la atención, o lo que me llamaría la atención, es ver justamente contra San Diego en esa lucha por el título. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo eres? Mucha gente en San Diego le acabas de romper el corazón. Digo, perdón, en Los Ángeles, ¿no? Le acabas de romper el corazón porque eran suyos, eran suyos y los dejaron ir. Entonces, les acabas de poner así. ¿Se acuerdan que...? Siempre serán los Chargers de San Diego. Y se convirtieron en un equipazo. Siempre serán. Que no van a llegar a un super... Bueno, los Chargers de Los Ángeles, está bien. Pero sí creo que ahí, no sé, a mí me gustan más los Bills. Es que, bueno, esos son de otro ladito. Sí, pero para la final, ¿no? Para la final de conferencia. Podría ser Bills, podría ser, y lo dije en algunas emisiones, Miami este año es la última oportunidad que tienen. Es el último tren. Miami es un equipazo. Pero honestamente, los más fuertes son Kansas City y los Chargers de Los Ángeles. Sobre los Bills, los dos para ti. Bueno, es que esta división está perra. Y vamos a verlo a continuación. Rápido, vamos a repasar las elecciones del draft que tuvieron este año. Cuando mi dispositivo se digne. Lalo, la defensa de Kansas City es la que a mí me genera más dudas. Porque tienen mucho talento joven. Sí, pero mira, por ejemplo, primera ronda, Trent McDoffy, córner, llega de Washington. Honestamente, sí les faltaba un córner. Y lo vimos un poco en pretemporada. Vaya que se ha adaptado a este sistema defensivo. Está muy bien. Justo es el córner donde me genera más dudas a mí. Está Trent McDoffy y creo que el otro es el Jarius Sneed. Ajá. Y el otro es el Jarius Fenton. Sí, pero es que mira, históricamente no han tenido, bueno, históricamente es un decir, las últimas seis, siete temporadas, dime un córner de los Kansas City Chiefs que haya estado en el top tres. No lo necesitan. Porque ellos tenían top, pero en los linebackers y en los safeties. Pero por la cantidad de puntos que generan también. O sea, también, pero las posiciones estrellas para ellos son linebackers y safeties. Los córneres tienen buenos jugadores porque es otra cosa que me fastidia demasiado. Ese tipo es malo. A ver, no hay ningún tipo malo en la NFL. No digan locuras. Nada más hay otros mejores que él, pero eso no quiere decir que sea malo. ¿Ok? Bueno. Segunda, George Karlaftis. A la defensiva. Está bien. Luego, Sky Moore. Este va a estar interesante. Ese podrías tomar el rol de receptor uno, ¿no? Porque se ha creado mucho hype en las redes acerca de lo que puede hacer Sky Moore en esta ofensiva. Se fue rápido en los fantasies. Sí, se fue rápido. Bueno, digamos rápido en rondas 12-13 como las apuestas que puedes hacer como para llevarte a algún jugador que tenga ese potencia. Bueno, yo conozco a gente que hasta en la séptima o octava ronda lo drafteó. Sí, ha aumentado. Bueno, ¿y se acuerdan que les dice a Trent McTuffey? El otro va a ser Brian Cook, el otro safety. Así que estos dos defensivos, es que honestamente Kansas se armó bien. Por eso les digo que de los últimos años para acá... Los linebackers, Willie Gay, Nick Bolton. Willie Gay es mejor, la neta, pero no son malos. Sí. Está bastante balanceado. La cosa es que se ajusten al sistema defensivo y sobre todo que han modificado esta... Primero eran 3-4, luego fue 4-3, han ido modificando la cantidad de disparos, si va personal, si va por zona. Eso nada más te lo va a dar las semanas conforme avance. Yo por eso les digo que lo veo bastante balanceado. Carlos Dunlap llegó. Sí, Caritas Dunlap. Ya es veteranazo de mil batallas, pero es casa cabezas importante, ¿no? Sí, pero para veteranos, Dallas agarró a uno de Filadelfia y lo puso en la escuadra de prácticas y tiene 41 años. ¿41 años? 41 años le dijo, oye, ven. Imagínate cómo está. Ese sí es veterano. Bueno, no estamos hablando de Filadelfia ni de Dallas. Vamos a pasar al siguiente equipo, que es Las Vegas Raiders. Si los Raiders estuvieran en otra división, estaríamos hablando de ellos de manera muy diferente. O sea, tienen un gran equipo, pero sorprendentemente podrían quedar hasta en último de esta división. Sí. Con ese gran equipo que tienen. Sí, y aquí hagamos un gran asterisco, gran asterisco. Cuando les pregunto a ustedes, y por favor contéstenme, sean honestos, ignoren a la gente que está de este lado, o sea, no la ignoren per se, nada más, que ellos también contesten a dondequiera que nos estén viendo. Para ustedes, ¿quién es el coreback que tiene mayor porcentaje de pases completos de las últimas tres temporadas dentro del NFL? Mayor porcentaje de pases completos. Patrick Mahomes. ¿Tú? Híjole. No, pues yo sí, yo me imagino que Josh Allen. Josh Allen. Ok. Ustedes en casa, ¿quién dicen? Daniel Jones, ese sí seguro no es, porque de mis gentes, eso es un desastre. No sé que ya sé hacia dónde vas, porque me vas a decir que es Derek Carr. ¿Es Derek Carr el que tiene el mayor porcentaje de pases completos? El coreback con mayor porcentaje de pases completos las últimas cuatro temporadas se llama Derek Carr. No hay un jugador en la liga que sea más ninguneado y que lo mugrocemos más que a Derek Carr. Entonces, yo no creo que los Raiders de Las Vegas sean un mal equipo. Son una ofensiva poderosa, muy poderosa, y es una defensa que honestamente sí tiene áreas de oportunidad. Cuando históricamente este equipo era al revés. Tenían mejor defensiva y tenían un coreback que era una súper estrella. Y ahora, el coreback que tienen, reitero, es el mejor en porcentajes de pases completos y nadie le tira un pepino. Pero sí, lo que dice Gabo creo que es muy cierto. O sea, podría terminar fuera de postemporada. O sea, cuatro de la misma división nunca han clasificado a la postemporada, ¿no? Imagínate lo que es. Porque aparte está completa con Denver la división y ahora que tiene Russell Wilson. Está Derek Carr que ya lo renovaron, ya no está tan ninguneado como antes. Es que no inventes, ves los números, yo sí soy el representante de Derek Carr, yo sí llevo con el gerente general y le dije, mira, seré el sereno. Sí, pero te ha dado, ha hecho contendiente a un equipo. Han tenido temporadas ganadoras sin tener grandes herramientas en la oposición y después ya tenemos un equipazo. No me friegues. Está Darren Waller que es top 3 titan en la liga. Está Hunter Renfro que ha hecho un gran papel. La temporada pasada muy buena. Está Josh Jacobs que es top 6 o top 7 de corredores en la liga. Sí, sí. Ok. Pues top 10. O sea, media tabla. Dejémoslo en top 10 si quieres. La línea ofensiva de este equipo es lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene. Para mí es un problema. A ver, no se ha logrado establecer la línea ofensiva en los últimos años. Han tenido problemas ya en la línea ofensiva. Que el despido de Alex Leatherwood, que el retiro de Rich Incognito que era un veterano pero era como una de las anclas más importantes de los Raiders. Rich Incognito no fue ni remotamente cercano a lo que hizo en Miami con los Raiders. Ok. ¿Y por qué para ti es una fortaleza entonces la línea ofensiva? Pues porque tiene tantos poros que obligan a correr a Derek Carr. Entonces, honestamente, si así juegan con una línea ofensiva porosa, imagínate con lo que tienen este año. Mira, vamos a repasar los jugadores que llegaron en draft. ¿Qué es lo que más interesa en estos momentos? Escribo muy feo, pero qué bueno que me entiende mi teléfono. A ver, mientras tanto... Oye, el tema de, por supuesto, la llegada de Davante Adams. Sí. Que es una adición a la ofensiva fenomenal. Que es blockbuster, blockbuster, llegada blockbuster a la liga. Excelente, pero yo no creo que sea Villa Villa. O sea, están pintando como el reencuentro de Derek Carr y Davante Adams. ¿Hace cuánto tiempo? De 15 años, no sé, 10 años, tal vez más. A mí me parece como una historia más creada de fantasía que de efectividad real. Ahora, Davante Adams... Pero vamos a ver, sin duda es un gran jugador. Los números que tenía en Green Bay, obviamente potenciados por el coreback que tenía como Aaron Rodgers. ¿Crees que Davante pueda tener las mismas yardas, los mismos touchdowns con Derek Carr bajo los controles? ¿O va a bajar su rendimiento? Va a bajar. Va a bajar, pero porque no se va a convertir en el objetivo número uno. Ahorita el objetivo número uno y como fue la temporada pasada van a ir siempre con su ala cerrada y después van a ir con un fenómeno como receptor en el slot. Entonces, a partir de eso generan todo el esquema ofensivo. No que eso no significa que no le van a basar a Davante Adams, que también, por cierto, llega Chandler Jones. Pero no va a tener lo mismo porque en Green Bay él era el uno. Acá él no va a ser el objetivo número uno. No sé, yo tengo mis... O sea, bueno, Waller es también tremendo y Renfro, que la temporada pasada hizo muy bien. Pero no creo que Renfro le vaya a quitar a Davante el protagonismo. Honestamente, yo creo que sí porque Renfro es el uno. De aquí a la semana ocho, en un mueve que se adapten, podría mutar, pero las primeras semanas, Renfro. Bueno, que si lo vemos en objetivos, pero estoy hablando específicamente de posiciones, su primer objetivo va a ser su ala cerrada. Muy bien. El segundo va a ser Renfro. Vamos entonces a los... A los picks. A los picks. Picks. La primera selección que hay que recordar que estuvieron hasta la ronda 3. Pero bueno, el pick número 90. Tienen a un guardia. A Dylan Parham. Este hombre es de Memphis. Regular son. Samir White. Este es de los Bulldogs de Georgia. Y este sí es espectacular. Inclusive lo agarran. No un robo, pero sí es una necesidad que tenían. Por eso te decía que yo no ponía top 6 en la posición de corredor a Jacobs, a Josh Jacobs. Es muy bueno, pero también hay situaciones en las que Josh Jacobs por la carga de trabajo ya no puede. Ya no puede. Se lesiona la temporada pasada. Lo de Samir White es interesante. Tacle defensivo es Neil Farrell de los Tigres de LSU. Está Matthew Butler, otro tackle defensivo de los Titanes, de Tennessee, perdón. y en la ronda número 7 trajeron a Thayer Monfio de Ohio State. Luego Brittain Brown de UCLA de los Bruins y ahí se acabó la historia del draft de estos Raiders. Entonces, ¿por qué les digo? Para mí los Raiders honestamente van a terminar con un récord positivo, pero tristemente para toda la afición de los Raiders no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Sí, es que si tomas en cuenta que son 6 partidos, Denver, Kansas City y Chargers, igual de esos 6 ganas 2, tal vez. Vete benevolente, ponle el 50. 3 y 3. 3 y 3. Es un volado gigantesco. está muy abierto. Así sería una posición en la que no sales beneficiado. Y honestamente no creo que le ganen a Chargers y honestamente no creo que le ganen a Kansas City. Sí, no, difícil. Bueno, que ya lo han hecho. Los bruncos, uno y uno, tal vez. Sí, los bruncos veremos. Sí, mucha ofensiva, sí, mucho Russell Williams, Wilson. Sí, ahorita lo vamos a platicar. Bueno, pues vamos a empezar con los bruncos de Denver que trajeron precisamente a Russell Wilson, un hombre con experiencia de playoffs, un hombre que se ha perdido muy pocos juegos en su carrera, que tiene un gran argumento para decir que este equipo puede dar la batalla a la ofensiva en esta división. Ya era hora. Ya, porque a los bruncos después de Peyton, los corebacks que habían tenido, la verdad es que no eran como muy efectivos. Sí, después del Super Bowl 50, Super Bowl 50 San Francisco. Hace seis años, que sí tiene eso, ¿no? Más o menos. Entonces, la verdad creo que ya mediáticamente le da un golpe muy interesante a la liga y sobre toda esta competencia con Mahomes en esa y con Justin Herbert. Tal vez podría ser la división con mejores corebacks. Yo creo que es la mejor división. En la liga. La división de la muerte. Sí, el grupo de la muerte, división de la muerte. Y es triste porque si estuvieran en otro lado, literal, si estuvieran repartidos sería espectacular, pero tristemente están todos aglomerados en un solo lado. Pero bueno, a ver, Gabo, empieza tú, platícanos. ¿Cómo ves a los broncos? Los veo bastante bien a la ofensiva, pero también es un equipo que me genera dudas, sobre todo a la defensiva. Y lo que también me genera dudas es que curiosamente la defensiva le ha ganado en el training camp muchos duelos a la ofensiva. Entonces, no sé si eso hable muy bien de la defensiva o hable mal de la ofensiva. Mira, la baja más sensible que tuvo Demer en la defensa, ¿cuál fue? A ver, cuéntame. No sé, examen, pero a ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, hay que recordar que Von Miller sale de esta institución. Bueno, y después de Von Miller no han podido, no digo que es la temporada, o sea, no digo esa temporada, sino él ya se fue y ha sido la baja más sensible que han tenido en la defensa. Y después, honestamente, que era el corazón de esta organización, los corners que tiene Demer son buenos, pero Von Miller y esta presión junto a Choff era indispensable. Indispensable. Se va a esa herramienta. Bueno, ¿a quién tenemos de coreback? Ahora le va. ¿Cómo competimos? No nos alcanza. ¿Qué hacemos? Trátanos el Wilson. Oye, pero viene de una lesión, la acaban de operar. Tráete a Russell Wilson. Oye, pero tiene contrato vigente con Seattle. Tráete a Russell Wilson. Bueno, pues vamos por él. Ah, vale, va. ¿Cuál es el único pero que le pongo a toda esta historia para ser corto? Porque luego me está diciendo que vamos mucho tiempo mientras ya se están mordiendo las uñas. acaban de cambiar de dueños. Esa es la única incógnita que me genera. ¿Cómo van a poder permear en toda la organización esta familia que ahora ya prácticamente entre primos y hermanos están en todas las ligas profesionales de los Estados Unidos? NHL, NBA, MLS y ahora NFL. Esta donde tú vas al súper y los precios bajan y bajan. ¿Ya entendieron cuál? ¿Esa? ¿La del colorcito azul? Bueno, ellos son los nuevos dueños. Entonces, primero aprobó la liga, la venta. Segundo, quiero ver cómo se van a adaptar y tercero, quiero ver cuánto tiempo le van a dar a Russell Wilson. No, pues el tiempo que quiera, ¿no? El tiempo que sea necesario. Por el contrato que le dieron. Sí, sí, sí. Lo que deja entrever es, mira, ten las llaves del reino. Las llaves del club. Esto es tuyo, ¿no? Sí, 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 le dieron las llaves del club. ¿Qué tiene alrededor? Mira, literal, agarra tu teléfono y busca ofensiva Broncos de Denver. También hágalos ustedes en casa. ¿Qué tienen los Broncos de Denver para que pueda trabajar Russell Wilson? Ya ponte. Williams, en el corredor. Kurtland Sutton, que regresa. ¿Qué más? Jerry Judy. Ajá. Todos tienen los receptores también. Esos dos podrían ser su Tyler Lockett y su D.K. Metcalf. Me quedo con Jerry Judy. Ajá. No, D.K. Ah, sí, sí. D.K. Metcalf. Ferenciado, ¿no? Eran sus armas, entonces yo creo que esos dos pueden ahí competir. ¿Sabes qué? Estás despedido de fútbol. Bienvenido a este. Bienvenido a Ritual. A ver, ¿pero qué me dices? ¿Qué me dicen de Nathaniel Hackett, del nuevo entrenador? Que pues al final tampoco le hemos visto nada. Sí. Y es un entrenador con un estilo también muy distinto a lo que hacía Russell Wilson en Seattle. Viene de ser coordinador ofensivo de Green Bay. Entonces aquí es donde también entran las dudas sobre cómo va a funcionar esta ofensiva. Y habla de una ofensiva que se va a tener que ir adaptando poco a poco y encontrando poco a poco. Entendiendo que, por ejemplo, lo que decías del head coach en Green Bay, pues era el tema de darle prioridad a que Aaron Rodgers pudiera lanzar como él quisiera y él era el jefe. Y al final Russell Wilson es una personalidad similar a la de Aaron Rodgers en cuanto a liderazgo en un club o en un equipo. Cuando en Seattle a Pete Carroll le decían, es que deja cocinar a Russell Wilson. Y cuando lo liberó y lo dejó lanzar, fue cuando peor le iba a Seattle. El juego terrestre de ese equipo era muy importante y justo lo que hacía Russell Wilson en ese equipo. Ahora, este nuevo head coach con esa mentalidad que tiene de dejar lanzar, no sé qué tanto le termine por convenir. El juego terrestre que tiene Denver creo que es muy bueno con estos dos. Muy bueno. Con Yabonte que tendría que ser la segunda temporada ya de la consolidación. Tiene que ser la consolidación. De verdad lo esperamos para toda la afición de los Broncos de Denver que hay mucha en este país. Sí, bastante. Pero a eso iba. Entonces, es cierto es que cuando lo dejaron cocinar, porque eran Let Ross Cook. Exacto. Era hasta las playeras que se volvieron. No me quise meter en problemas con mi pronunciación. No, no sé preocupación. Aquí yo le echo la manation. Let Ross Cook. Exacto. Eso era. Y había recetas y disecciones y todo. Sí, sí, sí. Y cuando veían los números eran, no, sabes qué mejor que uno cocine. No, era un desastre. Sí, sí. Entonces, quiero ver cómo va a ser esta nueva dupla, este nuevo binomio, porque uno quiere revanche, quiere llegar a esta antesala a un anillo. Es decir, Russell quiere Super Bowl. Sí. Se le está acabando el tiempo y él lo que desea es un Super Bowl. Por lo tanto, eso te deja entrever que va a estar con, pues, esa flexibilidad para decir, ok, tú eres mi jefe, tú eres ahorita mi coordinador ofensivo, te voy a hacer caso. En esta. En esta te voy a hacer caso, porque mi objetivo es llegar a, yo quiero ganar otro anillo. Sí, sí, sí. Que creo que no sé cómo vaya a ser al inicio, porque son zapatos nuevos para los dos. Sí, pero en la búsqueda de ese Super Bowl, creo que sí se acerca mucho más con los Broncos de Denver a lo que tenía con Seattle. Pero infinitamente mucho más cerca. Sí. ¿No? Poniéndolo en nivel educativo, este, ahorita está en el ciclo, acaban de reingresar a primaria los de Seattle, porque están en la reconstrucción. Sí, no, está de cero. De cero prácticamente. Y estos están entre la prepa, ya hay prepa y casi universidad. Y hay unos que ya están pasando la maestría, otros que ya traen doctorados. Está ahí medio. Sí, es un equipo más hecho, ¿no? Sí, muchísimo más. Yo y mis... Antes lo hacía de coches, ahora de grados académicos. Bien, me gustó. Vamos con el último equipo de esta división, porque si no, güero, nos va a matar. Apenas llevamos una división y sí también... Sí, falta la otra. No, primer tema para la otra semana. Los Ángeles Chargers. Ajá. Los Ángeles Chargers que... Para... A ver si ahora sí, porque... El núcleo sigue siendo el mismo. Temporada tras temporada tras temporada, decimos ahora sí Los Ángeles Chargers, ahora sí que Justin Herbert. El tema es... Brandon Staley va a ser... ¿En cuántos partidos va a ser el hombre que haga ganar a los Chargers? ¿Y en cuántos partidos va a ser el hombre que haga perder a su equipo? Híjole. Mira, bien honesto. Es un equipo que me divierte ver. Porque... Se parecen al Atlas. ¿A qué me refiero? Ajá. Tienen un estilo muy particular de sufrir, y si no es a través del sufrimiento... No sabe. No sabe para ellos y no ganan. Entonces cuando tienen todo para ganar y ser aplastantes, de repente dicen, oye, ¿cómo te está alcanzando? Te está alcanzando y ya te rebasó. Ya te rebasó, ya vas a perder. Y ahí ganan. ¡Ah, ganaron los Chargers! Oye, pero si van ganando por 20 puntos, sí. La sufrieron, sí, claro. Entonces, a eso hacía alusión. Entonces, honestamente, en cuanto cambien esa identidad... Pero esa identidad no se cambia de la noche a la mañana, en una institución así. Llevan cuatro años gustando ya revertirlo, ya que no... No me freguen. A los Chargers. Honestamente, tiene un equipazo. Esta temporada vamos a sacar el término a los Chargers. Ganaron a los Chargers, sí. Y aparte es un gran equipo. Honestamente, lo ves línea por línea. Está nutrido de todos lados. Es un equipazo. Y todos hablan de Justin Herbert. Sí, fortalezas hay por todos lados. Por todos lados. Por todos. Tienes a este novato que puede llamar la atención. Tienes a este hombre en segundo año que está buscando tener una mejor temporada. Tienes a un Justin Herbert que entra a una nueva temporada y sus números son espectaculares. Si sigue con esta misma proyección y como va en la curva, podría convertirse en el mejor de todos los tiempos. A ese nivel. Su cuerpo de receptores y su cuerpo de receptores es espectacular. Comparando con grandes estrellas y leyendas del deporte en sus primeros años y cómo iban, este tipo va en una curva exponencial. Por eso podría convertirse. Si sigue así, digo que, o sea, donde lo vean es como ese equipo promesa. Sí, como que el caballo negro podría ser, ¿no? De la temporada y tiene también los dos receptores. Creo que es garantía, ¿no? Absoluta. Lo mugroseamos demasiado tiempo. Muchas lesiones. No, pero también viene, o sea, no juzgues su última temporada. Lo del riñón que traía. Ha traído muchas lesiones importantes. Esa fue la última. De hecho, fue después de una notación. La aceleración de riñón. Tengo que operarlo de emergencia, pero... Ah, por donde lo veas, los chistes de equipazo a ver. Y de corredores está Austin Eckler, que es... ¿Él si te gusta top 5? Sí. Top 5 en la liga. Ese está bueno para el fantasy también. Y draftearon a Isaias Piller, que es muy, pero muy talentoso. ¿Y a quién se parece? ¿De qué juega? Ajá, ¿de qué juega Isaias Piller? Pues de corredor, ¿no? ¿A quién se parece? Se parece a... ¿Cuál es la primer referencia o la primera alusión? Cuando ustedes piensan en un corredor de los Chargers. Ahí sí eran de San Diego, para que veas. ¿Tomilson? Ah, Damon Tomilson. En estilo de juego. Se parece mucho a la Damon Tomilson. No en físico, en estilo de juego. Ya estás inflando mucho, ¿o no? ¿O no? No, de verdad. O sea, si a mí me critican, porque yo dije que la Chofis era el Messi mexicano, pues tú lo de Spiller es... O sea, lo de Spiller, Tomilson del 2022. Sí, así como lo de... ¿De plano? Sí, véanlo. Yo te creo, porque tú eres el experto. Honestamente... Sí, tiene cosas interesantes. Bueno, vamos a hacerte caso. No me gustan a mí las comparaciones con... ¿Por qué no? Mira, el mundo... ¿Por qué nunca sabemos qué va a pasar con los humanos? El mundo y los humanos, en general, a menos que en Aliens, entendemos el mundo a través de comparaciones. El mundo entra a través de los sentidos y entendemos y pasamos todo a través de una comparación. Muy filosófico. Y es la neta. Es que eso de dar clases ayuda. Sí, sí, sí. Ayuda mucho, ¿no? Chavos, ¿cómo están? Luego les pago sus calificaciones, por cierto. Pero bueno, el punto es que tú, para tener un estándar o saber hacia dónde te diriges, siempre tienes... Llámale ídolo. Llámale referencia. A la fregada, estás comparando. Yo quiero hacer eso como lo hace él. Ah, ¿qué? ¿Ya puedes hacerlo? No, todavía no. Sí, sí, sí. Comparas y haces eso. La forma más fácil para toda la gente que se está uniendo. Y darte una referencia de lo que ha hecho el más importante con base que estás haciendo ahorita, ¿no? Pues la granja de juego es esta. Este anda por acá. Puede que acabe por allá, pero hay nada por acá. A eso me refería. Bueno, vamos. ¿Qué te gustan las comparaciones? Bueno, vamos a seguir. Joey Bousa está... Isaias Piller. Sí, sí, Bousa es una locura. Khalil Mack, sí. Tienen una gran defensiva también, los Charlies. Por donde los quieras ver, me preocupa, ¿sabes qué? Su tackle derecho. Tienen a Rashawn Slatter de un lado, pero el otro les ha costado mucho encontrar a alguien y no me convence Storm Norton, que es quien aparece en la posición. Yo creo que ahí pueden causarle algunas complicaciones a Justin Herbert. Sí. O sea, sí, les voy a decir que no. No hay forma de defender eso. ¿Alguna debilidad debía tener? Sí, esa es esa. Pero puede sorprendernos. La debilidad. Yo también. ¿Sorprendernos como para ganar la división? ¿Ganarle a Kansas City la división? Sí, sí. La verdad, sí. Y sobre todo porque van a enfrentarse dos veces, son rivales de división. Eso va a estar muy bueno. Esos partidos van a ser un... Honestamente, se van a conocer. Van a quedar como 60-50. Yo lo único que lamento y sigo recordando, ese partido estaba a la Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes del Chargers contra Kansas City? Y cómo fue el renacer de los jefes de Kansas City que a la postre llegaron al Super Bowl. Siempre son juegazos. Sí, sí, sí. Siempre son juegazos. El que se jugó en el Azteca. Sí, sí. El que se iba a jugar en el Azteca. Y el otro, no. Ese sí se jugó. ¿Ese es el Azteca? Y el año siguiente, si iba a jugar, no se jugó. Ah, claro. Porque el Pasto y la Fregada. Sí, sí, es cierto. Y fueron los mejores partidos en la historia. Sí, sí, sí. Y fue el que se canceló. Fue el de Rams contra Kansas City. Ajá. Que se fueron al Coliseo. Sí, 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 exacto. Fueron como 190. Sí, sí, sí. Fue una locura. Llevamos 30 minutos. Bueno, llevamos 30 minutos. Vamos rápido con la división oeste de la Conferencia Nacional. ¿Tenemos tiempo, güero? Y comencemos. Entonces tú me presiones con tu pizarrón. Pintarrón, como le digas tú. Comencemos por los Arizona Cardinals. Uf. Es un equipo que no sé cómo analizar. Porque cada temporada llegamos. Kyler Murray, MVP. Kyler Murray, el mejor. ¿Primer cosa? Kyler Murray se cae y es una decepción. ¿Primer cosa? Cliffs Kingsbury, coach del año. Cliffs Kingsbury, una basura. No creo que una basura, pero sí son muy cambiantes. Sí. Son hemivalentes. Y a Kingsbury le costó la temporada pasada adaptarse. Y cuando su equipo comprendió lo que él estaba buscando, fue ese renacer de los Cardinals. Primer cosa, DeAndre Hopkins suspendido. Seis partidos. Seis partidos. Ya desde ahí tienes una bronca. Pero tienen a Hollywood Brown. Lo trajeron ahí como para sustituir esos seis partidos, ¿no? Y DeAndre tampoco la temporada pasada fue que tú digas, ay, asústame, Panteón. No. Asústame, Panteón. O sea, porque estaba AJ Green, Rondal Moore, el James Conner, el juego terrestre. No, claro. No deja de ser el mejor receptor de la liga. Es el mejor receptor de la liga de Andre Hopkins. ¿El mejor de la liga? Sí. Sí lo es. Sí lo es. ¿Yamar Chase? ¿No les gusta más? Pero creo que, creo que... ¿Qué más ofrece? Justin Jefferson es mejor que DeAndre Hopkins, ¿no? Ay, no te mueras nunca. El hecho de que no haya tenido la temporada arrolladora que venía teniendo DeAndre Hopkins en las campañas anteriores no quiere decir que no sea el mejor de la liga. Es como Patrick Mahomes. Es el mejor coreback de la liga. No sé, a mí se me hace que DeAndre le hace falta como más este... Digamos que esté en el top tres. Dejemos la cifra que no haya gente que diga... Top tres. Tienen nada... Tienen buenos receptores. Rondal Moore. Andy Isabella. A la ofensiva le va a tener problemas. AJ Green. Greg Dorch. Marquise Brown. Y se acabó. A las cerradas. Max Williams. Drake McBride. Zach Ertz. Y Steven Anderson. O sea, tienen opciones... Sí. Más o menos. Corredores. James Conner. Darrell Williams. Jonathan Ward. Está... Kiontai. James Conner. Que honestamente James Conner le fue muy bien la temporada pasada en este cambio de Pittsburgh para acá. Y el otro es Eno Benjamin. Entonces... Sí, la ofensiva está muy bien. Incluyendo a la línea ofensiva, que también me parece que puede hacer un buen trabajo. Trajeron a Cody Ford para reforzar. O sea, en términos generales, la ofensiva no va a tener broncas. Sí. O sea, la defensiva sí. Sí, porque a ver, se tiene que mantener... Y creo que es la... La premisa en todos los equipos. Para que funcione al 100, se tienen que mantener sanos todos. Estamos asumiendo que Kyler Murray no se va a lesionar como la temporada pasada. Que DeAndre Hopkins va a regresar a partir de la semana 7 y va a ser un buen trabajo. O sea, creo que a la ofensiva van a tener... Van a generar muchos puntos. Y a la... Pues a la defensiva. La defensiva también está muy bien. O sea... Mira, si se lesiona, Murray tienen un broncononón porque el otro es Colt McCoy. Honestamente, históricamente, ha sido suplente en los equipos. Entonces, se les lesiona y se les acaba la temporada. Punto. Sí, pero... Punto. De hecho, hay pocos equipos en la NFL que podrían aguantarte una temporada ganadora de Super Bowl como, por ejemplo, le pasó a Filadelfia en su momento. Exacto. Sin su core va a titular, ¿no? O sea, es rarísimo, la verdad. En mi pueblo, que tú eras del mismo pueblo, el de los Reyes. El de los Reyes. Fue mis vecinos. El de los Reyes, Coyoacán. Fue mis vecinos, por cierto. Decían que el burro no toca la flauta dos veces. Sí, sí, sí. El burro que toca la flauta, claro. Va a estar bien complicado. ¿Qué pasa eso? Lo único que yo pongo en la defensiva como asterisco, JJ Watt está o va a jugar esta temporada con un asterisco gigantesco sobre su espalda, sobre su casco y con el agente en cada uno de los partidos en los que esté jugando JJ Watt. Tiene la renovación de contrato de cara a lo que haga esta temporada. Sí. Entonces, si se lesiona... Tiene que estar sano. Ah, bailaste. Adiós. Bailaste. Que también fue lo que afectó al equipo la temporada pasada. Se lesionó JJ Watt, se lesionó Hopkins, se lesionó Kyler Murray. Entonces, al final las lesiones sí terminaron por mermar. El máximo desempeño que puede tener este equipo. Yo creo que lo que deben buscar los asesinos a Cardinals en esta temporada es estabilidad de juego. O sea, porque lo demás, talento, lo tienen. Sí, tienen muchísimo. En la defensa, fíjate. Buda Baker. Extraordinario. Y los linebackers Isiah Simmons y Saban Collins. Creo que también dos jóvenes que tienen como mucha proyección, que lo han hecho bastante bien. Isiah, que la temporada pasada había tenido a lo mejor al principio de la campaña no tantos snaps, pero ahora sí ya creo que de un rol completo de tres downs puede estar ahí muy bien. Sí, honestamente es un equipazo. JJ Watt, Rashard Lawrence, Zach Allen, Dennis Gardek, Isiah Simons, Saban Collins, Marcus Golden, Anthony Hamilton, Byron Murphy, Jalen Thompson y Buda Baker. Esa es la defensa titular que tiene Arizona. Buda Baker es... Es una locura. Es un genio, ¿no? Una locura. Obviamente. Sí, califican. Sí, calificar, califican. Sin duda. Y del otro lado, receptores. Ofensiva, Marquise Brown, DJ Humphreys, que dices, eh, está bien, este tackle, está bien. Justin Book, ese sí está muy bien. Rodney Hudson, el centro, Will Hernandez, el guardia derecho, el guardia izquierda, Kelvin Bichum, Sakers, Ronald Lennon Moore, AJ Green, Kyler Murray y James Conner. Si lo ves así... Está muy bien. Arizona está... Es un equipazo. Sí, ese está muy completo. Y hay que recordar que este año el Super Bowl es en su casa. Sí. Es en Arizona. Y está de moda. Está de moda jugar el Super Bowl en casa. A ver si pueden hacerlo, si pueden ganarlo. Ya lo hicieron tapado y... Bueno, ahí con los Rams, con San Francisco y con Seattle, si avanzan, y con respecto a los otros, pues la competencia será contra Tampa Bay, Green Bay, Minnesota, ¿no? Yo creo que puede irle muy bien a este equipo esta temporada. Tiene que. Tiene capacidad para estar en el Super Bowl en Arizona. A ver si pasa. La capacidad la tiene. Vamos con los actuales campeones del Super Bowl, Los Ángeles Rams, que básicamente tienen... Es la misma. Es el mismo equipo. Y con algunas adiciones bastante interesantes. La ofensiva pueden generar excelentes puntos y cuando la ofensiva comete errores tienen una defensiva asfixiante con Aaron Donald y Jalen Ramsey a la cabeza. La verdad es que tampoco le ponemos un pero a este equipo. En la defensa la única baja sensible que tienen es Boone Meere que se fue a los Bills. Se fue a los Bills. Ajá. Y se fue porque le ofrecieron un contrato que honestamente no le podía ofrecer este equipo. Sí. Es la única baja significativa que tiene pero el core de por sí que fue campeón sigue ahí. ¿Y OBJ? Sigue como agente libre. Todavía no se sabe si... No se sabe si se quedan. Se va... Todavía está en duda la... La entrada les trajeron a Allen Robinson, ¿no? Sí. Es que ya ¿para qué quieres a OBJ? Si tienes a Allen Robinson tienes un excelente cuerpo de receptores. Me encanta lo de Allen Robinson en los Rams porque por fin se le hace justicia a su talento y va a tener... Ahora sí un equipo donde competir. Mandando las jugadas vas a tener a un hombre como Matthew Stafford que quizá... Yo no termino de confiar al 100 en Matthew Stafford a pesar de que ganó el Super Bowl estoy de acuerdo pero luego comete errores que dices pases a profundidad o sea como que se desespera demasiado y ahí es donde luego pierde balones su ofensiva pero tiene... El respaldo de la defensa El respaldo de la defensa es el equipo más completo yo creo que el candidato número uno a repetir ¿no? ¿o no? Podría ser no sé si repetir Super Bowl yo sí no lo pongo no sé si Super Bowl pero sí lo pongo en final de conferencia Sí honestamente y yo difiero lo de Matthew Stafford para mí es de los mejores corebacks en la liga la toma de decisiones y la potencia de brazo que tiene es una locura el porcentaje de pases completos de más de 20 yardas es una locura por donde se le vea Matthew Stafford en gran parte es el responsable que esta organización tenga un anillo de Super Bowl Ahora habrá que ver cómo está con el tema del codo porque reportaban que tenía una molestia y los coaches mencionaban que es algo crónico y que podría afectarlo a lo largo de la temporada que lo van a ir llevando poco a poco pero también es un factor a considerar aunque sabiendo la capacidad que tiene lo de Kevin O'Connell que lo pierden porque se va de Head Coach a otro equipo ¿cómo lo ves ahí? Está bien ¿quién llega? ¿sabemos? Ahorita lo vamos a buscar pero el punto es que es normal es esta transición y no siempre coordinadores que pasan a ser entrenadores en jefe les va extraordinario ojalá si le vaya muy bien lo deseamos de corazón pero la cosa es que ahorita desconozco quién haya ocupado su lugar pero probablemente haya estado dentro de la organización entonces si estuvo dentro de la organización honestamente para esta coordinación no se va a notar el cambio Sí, además Sean McVay y el liderazgo que tiene junto con todo su cuerpo de entrenadores Eso sí honestamente no lo he checado no les voy a mentir pero ¿de dónde salió este hombre? Platícanos A ver pues ahorita lo vamos a ver pero sí me parece ahí una pues sí si hay que encontrarle un punto débil a este equipo pues que pierdan a Kevin O'Connor que era un hombre muy importante en la toma de decisiones Las bases siguen estando o sea tu materia prima sigue estando tu esquema de juego honestamente dudo que mute mucho en comparación a la temporada anterior Yo no le veo Sí y además también en el tema ofensivo el regreso a full de Cam Akers que la temporada al final de la temporada pasada lo hizo muy bien con Darrell Henderson pero ahora ya es los dos al 100 ese también tendría que ya no solamente va a ser cubrir a Cooper Cupp ¿no? o a viene de los Rams se fue Robert Woods pero llega Allen Robinson y entonces ahí yo creo que se puede compensar muy bien asistente de wide receivers en los Rams en 2018 previamente estuvo como coordinador ofensivo en un programa colegial en la Universidad de Maine realmente no hay demasiado yo creo que también pues está está entrando en su etapa más importante como entrenador Mira el proceso natural de todos los entrenadores que están es ir de abajo hacia arriba con muchos de nosotros en los trabajos cuando llegas a la empresa sí claro empaparte de la cultura empaparte a ir creciendo exponencialmente conforme tu capacidad que eso es lo que pasa normalmente dentro de la NFL usted decía desconozco de donde venga pero si estuvo dentro de la organización ya sabe lo que va si ya estuvo con los receptores en cuanto a la ofensiva está súper familiarizado tal cual bien bien pues no hay peros para los Rams que seguramente serán contendientes a seguir peleando por estar en el Super Bowl bicampeonato se ve bien entretenido el güero por el bicampeonato si el que no ha dormido soy yo abre los ojos nos falta un equipo soy yo nos falta un equipo o dos no hemos hablado de Seattle nos faltan dos equipos Seattle ya lo podemos vamos a hablar de Seattle para echarnoslo rápido a estos cuates y terminamos hablando de los 49ers los Seattle Seahawks a ver lo vemos todavía como un equipo que puede hacer algo esta temporada o que de plano está en reconstrucción por construcción absoluta pero ni terminaron de 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 concretar esa reconstrucción y lo siento y lo siento por DK Metcalf porque va a ser y no tengo nada nada en contra de Gino Smith que va a ser el titular probablemente sobre todo por encima de Drew Locke pero va a perder dos o tres años ahí que tristemente le va a pasar como a Odell Beckham en los Browns que venía con los gigantes y con esa dupla con Eli Manning que OBJ brillaba y fue donde salió si bien el equipo no era como muy competitivo sigue viviendo de eso Odell Beckham que ahora DK Metcalf sí seguro seguro que sí seguro que sí no yo creo que básicamente los Seattle Seahawks aplicaron la misma de los Bears vamos a deshacernos de nuestros mejores jugadores y empezar de cero y empezar de cero pero ni siquiera tan de cero como que tienen miedo a decirle esto es una reconstrucción porque mantienen a su cuerpo de receptores que es buenísimo que es Tyler Lockett y DK Metcalf mantienen a Pete Carroll yo ya de una vez hubiera echado a Pete Carroll vámonos si es el más veterano de la NFL o de los coaches más veteranos de la NFL si estás buscando una reconstrucción pues órale empezar de cero eso es algo como le pasó más o menos a los Pats con Bill Belichick en la salida de Brady Belichick está intentando reconstruir a Patriotas y ahí va honestamente yo creo que también la experiencia de Carroll es fundamental para poder reconstruir un proyecto de la nada lo demostró con UCLA y lo ha demostrado con Seattle lo regresó a los primeros planos a Seattle yo ni siquiera tocaría la figura de Pete Carroll yo ni siquiera iba por ahí la reconstrucción tú necesitas a un hombre que tenga conocimiento que tenga esa autoridad y tiene un estilo único de manejar su vestidor que hasta hoy le ha resultado porque hay entrenadores que imponen disciplina y miedo Belichick hay otros que dicen voy a ser un poco más flexible te voy a dejar tomar decisiones a ti como el 80% de la liga y hay otro tipo de entrenador como Pete Carroll a ese nivel lo pongo otro tipo de entrenador que él es amigo de todos de todos y le ha funcionado y le ha funcionado inclusive estuvo a nada de ser bicampeón lo pierden bueno no vamos a hablar de esa jugada en fin otro día otra historia pero vamos a repasar qué es lo que tienen ahorita están en reconstrucción eso es cierto reconstrucción Dickhead Metcalf receptor luego de la línea Charles Cross Damien Lewis está del otro lado acuérdate que vas repasando ok Dickhead Metcalf Charles Cross Damien Lewis Austin Blythe Gabe Jackson está Jay Corhan Noah Fant el ala cerrada o Will Disley está Tyler Rocket Jim Smith Nick Belor y Rashard Penny los corredores son Rashard Penny y Kenneth Walker honestamente no hay no hay no hay o sea salvo los receptores son muy buenos los dos si bien le va este equipo tiene récord de 50 no 50 pérdidas no y es mucho yo creo que es mucho y estoy viendo a toda maestra Jeno Smith porque Drew Locke no dio el ancho así de sencillo no hay Jeno Smith enviaste a los broncos a Russell Wilson te dieron a Drew Locke se planeaba que Drew Locke fuera tu primer coreback no jaló y pones a Jeno Smith que era tu backup de la temporada pasada que tuvo algunos destellos pero jugó jugó cuando se lesiona jugó y de hecho cuando lesiona a Von Miller a Russell Wilson es cuando entra Jeno Smith y no le fue tan mal no le fue tan mal tan mal hasta ahí pero de eso a ser titular y bueno dejaron ir a Bobby Wagner a un rival de división a tu mejor jugador defensivo lo dejas ir a un rival de división tiene mucho que ver con dinero y tope salarial también y reitero es una reconstrucción ahí si te metes con jugadores como lo hicieron con Bobby Wagner la legión del boom ya no existe no ya no hay nada ya no existe hay que empezar a hacer o una nueva u otro estilo de juego bueno estamos de acuerdo en que los Seattle Seahawks van a ser el último equipo de esta división hasta de la conferencia quien sabe cerramos con con los San Francisco 49ers hace un par de semanas pensamos que era el equipo de Trey Lance y ahora sí lo podemos seguir pensando pero no me encanta que se haya quedado Jimmy Garoppolo generándole esa presión ahí detrás porque a mí me da miedo a mí me da miedo que caigan en una dinámica como la que cayó Ryan Fitzpatrick y tú Aton Obaloa en los Miami que a los dos tres errores que cometa la presión meta de nuevo al campo a Miraropolo y eso le da generar si alguien sabe de grilla en esta liga es Jimmy G porque lo grilló brutal Tom Brady y perdón para todos los Brady lovers pero eso fue real y fue una de las razones por las cuales se va de los Pats porque jamás iba a poder superar a este hombre el mejor de todos los tiempos está bien pero no lo iba a dejar jugar nunca nunca había sesiones de entrenamiento inclusive en una entrevista lo decía el mismo Garoppolo bueno a ver yo porque difiero totalmente del punto de que se fuera y totalmente lo que acabas de decir primer cosa yo te tengo con contrato yo te tengo que pagar a mí me cuestas yo porque te regalaría otro equipo bajo ninguna circunstancia es 101 management 101 me cuestas no te voy a regalar lo quieres cuanto me das claro pausa aparte no es como un coreback que digas es para la basura no 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 esto puede ser titular en otros equipos en Seattle por ejemplo y era uno de los que sonaba para llegar a Seattle después ya no se hizo ese trade pero bueno en los gigantes de Nueva York también estaría bien desde ahí era imposible que lo dejaras ir gratis segundo hablaron con él y fueron claros cosa que eso en la NFL normalmente no ocurre tanto Shanahan como el gerente general de San Francisco se me fue el nombre este ah habló Kyle Shanahan y fue jugador por dios jugó Boston Stanford ah me lleva este a mí me pregúntame Ricardo Peláez Jaime Ordeales este Santiago Baños como se llama por dios este o sea yo sé de de vivo Samuel y de Brandon Ayuk para mi fantasy ves porque no lo quiero hacer cuando no duermo ya se me va John Lynch John Lynch habló John Lynch y habló Kyle Shanahan y bueno y el punto es le dijeron mira esto es bien fácil no vas a jugar este equipo es de Trey Lance y somos directos contigo ok está bien lo quitaron del entrenamiento ni siquiera con el primer segundo o tercer equipo entrenaba separado separado porque él estaba buscando pues que llegara un equipo interesado que le hiciera ese examen médico para que después entre los gerentes generales se pusieran de acuerdo cuenta esto cuando llegamos a la catafixia la fregada no se dio ok si nadie puja por él porque nadie quiere pagar lo que cuesta le reestructuran el contrato y le dicen mira lo que te ibas a ganar olvídate eso ya no existe nadie te quiso yo si te quiero aquí vamos a hacer esto te voy a ofrecer hasta 16 millones de dólares yo no veo nada mal nada mal porque para empezar tú apuesta imagínate hagamos este simil que tú eres Trey Lance y yo soy Jimmy G tú eres el presente y si quieres verlo yo soy el pasado de esta organización donde apostaron muchísimo tienes tú que aprender de mí entonces para qué me deshago algo que puede convertirse en un asset sabiendo que no va a jugar pero que me puede coachar al nuevo pero qué tanto él va a querer hacer eso pero eso solo beneficia a Jimmy G económicamente sí porque deportivamente está Jimmy G está tirando la basura a su carrera Jimmy G tiene Super Bowls ah bueno pero ya no tiene Super Bowls hay personas dentro de la liga que jamás han llegado a jugar un Super Bowl pero si ya llegaste a uno ahora ve a ganar uno si ya llegaste a un Super Bowl ahora ve por tu anillo Super Bowl ya ganó Super Bowls no como titular pero ya ganó sí ya tiene bueno siendo suplente de Patriotas ya ganó ya ganó pero ya jugó uno ha jugado a ser campeón a San Francisco hace dos temporadas hace un par de años llegaste a un Super Bowl con los 49ers en Miami por qué ya tirar la toalla de esa manera si tiene es un buen coreback por qué tirar la toalla Jimmy Garoppolo es un muy buen coreback a ver por qué caramba es tirar la toalla yo tengo contrato vigente no pero es que yo Jimmy G tengo contrato vigente yo diga lo que diga yo no me puedo zafar pero es un año no si se puede zafar no 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 es agente libre sin restricciones Jimmy G es agente libre con restricciones tiene que pechugar con el contrato que tiene y esa parte es la fundamental yo no a ver imagínate que yo trabajo en Azteca y me quiero a Televisa ¿no? Televisa no me quiere me buscó y dijo no pues nomás no me quedo acá yo no me mando solo tengo que ir con mi jefe le voy a decir oye renuncio oye córreme córreme esa es la restricción que tiene un contrato Jimmy G tiene contrato con restricciones pero él si se puede decidir ir los San Francisco 49ers no lo pueden enviar a otro equipo si él dice que no pero si otro equipo se acerca él puede decir me voy de San Francisco eso es a partir del nuevo contrato esa es la restructura del contrato exactamente a partir de ahorita es eso de acuerdo sí antes él podría decir misa será la fregada tú no te mueves porque aquí yo digo rana tú salta no te gusta pues te friegas compa te friegas yo tengo tu contrato y tienes contrato vigente y por mí vas a limpiar la regadera y esa va a ser tu chamba me vale un pepino tienes contrato vas y limpias la regadera lo estoy llevando al caso inverosímil obviamente pero eso es lo que pasaba con San Francisco y con Jimmy G entonces cuando llegan y le dicen oye pues te reestructuro el contrato mira la neta no vas a jugar no vas a jugar yo no te voy a pagar lo que te iba a pagar porque ni vas a jugar nadie te quiso hagamos esto te reestructuro el contrato donde base tienes 7 millones y medio cuando tú firmes te voy a dar 500 mil dólares más por default donde no vas a jugar ya tienes 8 millones de dólares si 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 no por ahí me parece un gran negocio 8 millones por no jugar cool no es el suplente mejor pagado del NFL punto ok tiene ese respeto y disciplina porque fue titular y quiere luchar por un puesto de titular ok no se puede cambiar de equipo a menos que seleccione Trey Lance va a ser titular nada más ok bueno oye entonces vamos a renegociar porque esta negociación simplemente fue de San Francisco yo como Jimmy G ¿cuánto le queda de contrato del anterior? 2 años ¿y por qué no se aguantó así? porque lo querían reestructurar porque le pagaban demasiada plata ah no era lana es que él también se pudo haber puesto de que no entonces yo no quiero reestructurar nada pudo haber hecho eso y no lo hizo eso te habla de Jimmy G y eso te habla también de la disciplina y la ética de trabajo claro por eso yo no lo veo como con víctima yo no lo veo como no te fuiste o sea yo le pondría un semialtar así chiquitito que dice su compa bien bien o sea actuó bien bien o sea él actuó bien se rifó por el equipo por el equipo y aparte todavía con el representante habla con San Pancho ya casi me voy pero nada más hay que explicar esto bien para que no se entienda mal y él dice a ver este contrato es beneficioso nomás para ti hagámoslo beneficioso para los dos claro ¿no? a ver yo me quedo contigo y firmo esto cuando me tenías que pagar más yo quiero que haya una cláusula por escrito donde no me puedas cambiar oye yo no quiero que me cambies entonces me voy voy a pechugar yo a pechuga tú no me puedes cambiar y a partir de la siguiente temporada me voy libre oye a la siguiente temporada me voy libre ya no soy agente libre con restricciones que era el problema que tenía con el contrato anterior ya en este se va como agente libre sin restricciones o sea la renovación de contrato fue pero por los mismos dos años que le quedaban no fue no fue renovación fue reestructura de contrato ok ok las condiciones del contrato vigentes por eso le dijeron bueno pues nada más es uno porque en ese uno hay que acordarnos que cuando eres agente libre con restricciones es que te quedan dos años de contrato cuando eres agente libre sin restricciones es que estás en tu último año de contrato entonces a partir del offseason yo me puedo firmar con quien quiera y así fue digamos que entonces perdió un año entre comillas este y podría llegar a cobrar hasta 16 millones no le fue tan mal honestamente apechugó un año apechugó un año como dices donde nadie te buscó si no lo buscaron donde nadie te buscó y no quiere decir que no tenga el talento para iniciar con otro equipo pero nadie te buscó por lo que te iba a pedir San Francisco también oye pues de lo perdido lo he encontrado y es un año en donde tiene posibilidades de acabar la temporada como titular claro porque el estilo de Trey Lance honestamente pues va a aprender a golpes eso enseña la NFL core va a corredor históricamente lo terminan sentando y conmocionando más tarde que temprano pero bueno está bien por el estilo de juego ¿qué le pasó a Joe Burrow en su primera temporada? bueno él sí fue por valiente por aguantar el golpe él no fue a buscar el golpe pero también nada más te lo enseñan los otros ¿qué le pasó a Lamar Jackson? sí, todos el último y que de verdad yo era fan era el ex jugador de Stanford que estuvo con los Colts Andrew Locke y se retiró por ir a estrellarse con linebackers sí y muy temprano muy joven en su carrera en comparación de IG3 que son de la misma camada de la misma generación uno se ve bien está en la tele y el otro se parece pero yo lo que quiero ver es que sea por lesión que no sea por errores cometidos que quiten a Trey Lance y pongan de regreso a Jimmy Garoppolo ¿y por qué no? la competencia es sana la competencia es sana sí, pero también también necesitas aprender dentro del campo de tus errores te la voy a poner así y enfrente de las cámaras si un día me superas a mí narras mejor que yo narras supero en mi lugar no te digo que eso no vaya a pasar puede pasar eso es competencia en lugar de que diga o sea, sí pero este nunca va a narrar o sea, no, no tal o sea pero este no a ver, de acuerdo pero es lo mismo tienes que aprender dentro del campo tienes que aprender dentro del campo ya cuando la pones a ti dices ah, este manchado tienes que tener la oportunidad de mostrar Trey Lance la va a tener pero tienes que cometer errores yo te estoy diciendo que a los 3, 4 errores que cometa Trey Lance la gente va a empezar a pedir que metan a Jimmy Garoppolo y le van a generar toda la inseguridad que le generaron en su momento a Tago Bailó en los Miami Dolphins Tago Bailó ya está en su última temporada de oportunidad no, no, no lo de Tua es totalmente distinto tiene que ver con otros factores tiene que ver con la presión tiene que ver con Rose tiene que ver con el dueño tiene que ver con cambio con The Head Coaches eso no fue la opinión pública eso no fue la presión mediática eso fue interno al otro día platicamos qué pasó con Tua Tago Bailó y por qué carambas ahora le han armado un equipo alrededor porque honestamente él fue víctima de un sistema él no fue víctima de la afición que decía cámbialo y mete la Ryan Fitzpatrick no es cierto después lo que ocurría esas modificaciones es porque las mandaba el dueño a ver dile a tu jefe que no a ver baja Benjamín y dice a ver tu camisa está bien colera no no a ver ponle una blanca oye pero está bien fregona no 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 está colera quítasela quítasela oye pero este el jefe sí pero está bien me la quito dame la blanca así pasó con Tua sí hay que explicarlo así ¿a poco no está más divertido? sí y vamos a ver qué pasa con los 49ers porque yo no los veo en playoffs la tienen cañona con los Cardinals y con los Rams sí sí es una locura aunque los otros equipos en las otras puede de séptimo sí podría de séptimo así el repechaje el 12 que se mete tú quieres repechaje al momento desde la jornada mexicano podría ser más o menos así en la semana 15 así de bueno in the hunt así playoff picture liguilla al momento y ahí vas haciendo como tus combos más forzados que nada fíjate que la NFL cada vez se parece más a la Liga MX sí claro cada vez califican los equipos mira ¿revisó tu jefa? es documental oye oye ya nos vamos nada más una última pregunta vente Pau una última pregunta para cerrar ¿cuál es la pregunta? si no pasan a los playoffs los 49ers esta temporada empieza a temblar el banquillo con Kyle Shanahan no no o sea él está con su puesto asegurado tres años más sí ¿cómo llegó Kyle Shanahan a los 49ers? después de llegar a un Super Bowl siendo el coordinador ofensivo le ofrecieron las llaves del reino este compa tiene crédito tiene saldo muy bien gracias Villavilla no ustedes estoy emocionado oye ojalá te veamos más por acá ya cuando me inviten yo vengo de fan modo fan modo gigantes de Nueva York que vamos a no ser últimos de nuestra división pero a las águilas les vamos a ganar los dos partidos pobre chavo oye por cierto ya paga ¿no? ¿qué te debo? ah sí sí te debo primero de respetar porque soy marroco y segundo no apueste si no pagas tengo adeudo con las águilas de Filadelfia hace tres años ya ya sé nos escuchamos la próxima semana con el análisis ya de lo que será la semana 1 de la NFL bien ya arranca año nuevo este jueves año nuevo ¿quién juega el jueves? Bills contra el campeón del Super Bowl Bills perfecto nos vemos ¿qué te debo? no te debo? no te debo? no te debo? Gracias.